La explosión casi simultánea de cuatro artefactos explosivos ha provocado un baño de sangre en la ciudad iraquí de Kerbala. Al menos 16 personas murieron y hay decenas de heridos, más de 30 según la policía, más de 100 según fuentes médicas. La primera bomba estalló ante el Departamento Gubernamental de Pasaportes, en pleno centro de Kerbala, 80 kilómetros al suroeste de Bagdad. Cuando los equipos de emergencia acudían al lugar del atentado, explotaron tres artefactos más. La zona ha sido finalmente acordonada. Kerbala, ciudad santa para los chiíes, es escenario frecuente de sangrientos ataques contra los peregrinos que acuden a sus santuarios.